En esta ocasión chicos, venimos a la calle, vamos a investigar ciertas gasolinerías de Guanajuato. Yo he contabilizado 10 gasolinerías aquí en Guanajuato, pero en esta ocasión vamos a investigar 5, ¿ok? Y vamos a investigar si estas gasolineras roban combustible. Este tipo de videos obviamente ya han sido como que muy virales en las redes. Y de camarógrafo tengo a mi mejor amigo Luis, que si quiere decir unas palabras, May, ahí está. Hola banda, ¿cómo están? Eso es todo, eso es todo. Para esta prueba muchos youtubers tienen su propia jarrita medidora y yo en este caso pude obtener una probeta, que es un instrumento de laboratorio que viene graduado, ¿ok? Esto aquí está diseñado para no fallar en las mediciones. Así que vamos a ir a investigar a las gasolineras a ver si en Guanajuato roban combustible. Acompáñenme. Esta gasolinera, chicos, está ubicada en San Javier y está justo enfrente de la farmacia Guadalajara y de Soriana Super. También de la tienda Pirma y de muchas tiendas que están por aquí. En todas las gasolineras vamos a comprar un litro y vamos a medirlo con esta probeta y pues vamos a cargar un litro de verde en esta, la bomba número 4, a ver qué tal sale. ¿Me puede vender un litro, por favor? ¿Un litro? ¿Se subió el litro o no, compa? ¡Ah, caray! ¿Oye, no está muy bajo, no crees? A ver si quieres, compa. Mira. Son... Son... Son 950... ¿No crees que está muy bajo? O... ¿Es verdad? Sí, exacto, 950 mililitros, perdón. Yo diciendo que en las gasolineras de mi ciudad nos roban. Ahí se ve. Nos están chingando. Nos están... Checa, el litro es aquí y nos están chingando 50 mililitros. 50 mililitros por coche son... 100 por 2. Pues son un chingo de mililitros al día, ¿no? A ver, vamos a ver qué pasa, qué nos dicen las oficinas. Buenas tardes. Disculpe. Oiga, este, acabo de comprar un litro de gasolina, pero me dieron de a menos... Se la recuerdo. Esto es de laboratorio. O sea, esto está diseñado para no fallar, ¿ok? Buenas tardes, señor. Hola. Este, acabo de comprar un litro, pero miren, cheque. Me dieron 50 mililitros menos. Ahí fue de la bomba 4, es verde. Me dice el señor que se la pague. Le digo, no, pues, ¿qué le pago? ¿Le pago el litro o le pago el 950 mililitros? Sí, yo trabajo en un laboratorio y la pedí prestada, digo, para hacer la medición. Ok. Este, fue en la bomba 4, no sé, ¿qué le pagamos? ¿Le pago el 950? ¿Le pago el litro o qué se hace? Eh, no, sí, ¿qué pagas lo que es? Ah, bueno, y... ¿Pagas lo que es? Bueno, vamos. No, ahí tengo un conito para echárselo al coche. Ahorita yo se lo pongo, no se preocupe. Este, fue de esta. ¿Listo? De esta, de la número 4. Pues bueno, chicos, me sorprendió bastante la primer gasolinera, la que venimos en Guanajuato. Y la primera que sale, que sí, efectivamente, están robando, ¿ok? Están dando litros de menos. Aquí me dio 950 mililitros. 50 mililitros por cada coche. Eso en total, en un día de carga totalmente, pues, es muchísimo, muchísimo gasolina que se desperdicia, ¿no? O más bien que no se aprovecha porque no se vende entera. Algo padre es que, pues, el vendedor, el encargado, no se portó mamón. O sea, me dijo, buenas tardes. Hay que pagar nada más lo que es. Y me cobraron los 950 mililitros. Ahí está. Pero, pues, vamos a seguir yendo a más gasolineras. A ver qué otra gente roba aquí en Guanajuato. Ok, chicos. La segunda gasolinera que venimos a investigar va a ser justamente esta. Está ubicada en Noria Alta o, más específicamente, justo por allá está la Escuela de Química de la Universidad de Guanajuato. Así que, ya saben más o menos dónde está. Vamos a checar si aquí también dan litros completos o también nos la quieren dejar caer. Así que acompáñenme. Bueno, dejemos que el siguiente men que se nos incluyó al video termine de hablar el teléfono. ¡El chuy! ¡Saa! Ok, vamos a cargar un litro en la número 5. A ver qué tal sale. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Me puede dar 18.91, porfa, de verde? Sí. ¿Aquí sí la dan completa o qué? No, yo digo que sí. A ver, no, yo digo que también. Es que ya fuimos a una y nos transearon. ¿En cuál? A la de San Javier. Ah, no, es así, por eso que es toro de la sierra, siempre vamos a estar acá, güey. ¿Un poco? ¿Neta? Sí. No, aquí eran perfecto. Así salió el litro completo. Muy bien, aquí está, aquí está la chía, es la buena. ¿Cuánto le debo? ¿18 pesitas? 19, güey. 19, déjala, sí, pues. A ver, aguanta, aguanta, aguanta. Sí, güey. No, ¿sabes qué? Ahí están los 20. Sí, güey. Gracias. Dale, se aleja nada. Pues ya vieron la gasolinera que está justo en Norealta, enfrente de la escuela de química, pues el litro lo dan completo. Ando feliz, hija, era. ¿Ahora? ¿No? Completito, güey. Ay, qué maravilloso. Litro de a litro. Llegamos a otra gasolinería, chicos. Lo importante e interesante es que yo pensé que esto seguía siendo Pemex y al parecer no. Esta se llama Móvil Ahora y está al lado justo aquí de la empresa Nissan. No sé exactamente cómo se llama aquí, pero también está al lado de ese gran puente azul que está ahí, ¿ok? Así que vamos a despacharnos un litro aquí en la primer bomba. Venga, es mi camarógrafo. Justo ahí en esa primer bomba vamos a ver si nos despachan un litrito y pues de verde, obviamente. Y vamos a ver qué tal sale. Mira, como que aquí hacen insinuaciones sexuales. Dice, pregunta por nuestros lubricantes. Estamos para ayudarte. Así como cuando la necesitas y así como... Ay, no, ya, ya. Ah, mira. Lo número uno. ¿Me puedes vender un litro, por favor, verde? No te puedo vender en ese recipiente. ¿Por qué qué? No te puedo vender en ese recipiente, por favor. ¿Por qué no? Debe de ser, este, de arrabando. ¿Pero en todos lados nos las han vendido así? No, por favor, mira. Ahorita dile que no grabe. Ya sea más o menos a los que se van a dedicar. No, claro, claro. Ahorita te lo especifico. Mira, primero, pide permiso para hacer el video. Ajá. Pero, pues, ¿por qué hay permiso? O sea, entiendo que es aquí zona como que la gasolinera. Sí, pero sí es gasolinería, pero pues tiene permiso para hacer tu video y ya empezamos con el procedimiento. Pero, por ejemplo, si hay que estar en la gasolina hay problemas, pero si se sale para allá, pues, en la calle, ¿no? No hay problema. Ah, sí, por eso. Ah, bueno, entonces, oye, pues, si quieres allá. Pero en ese te digo, no te puedo vender, ¿no? Pero, ¿por qué no? No hay recipientes sellados. Pero, pues, ahorita la voy a echar ahí en el coche y la traigo de volada. O sea, nomás lo quiero medir porque, pues, tengo la... ¿puedo medirlo? Oye, entonces, ¿con quién puedo ir para que me lo midan? Ahorita te lo... Ahorita te he hecho. ¿Está? Sí, ahorita. A cuidad, señores, porque no quieren medirlo. No me quieren medir mi litro. ¿De parte de quién vienen? No sabíamos que para comprar la salida tenemos que venir. ¿De parte de alguien? No, sí, pero ¿quién te trae garrafa? O si quieres decirle oficinas, ahí están oficinas. Pero, pues, en todos lados me la han vendido así, no hay ningún problema. O sea, no me tengo que comprarle gasolina y tengo... Yo según he leído, o sea, tengo derecho de saber cuánto me están vendiendo. O si quieres pasar oficinas, ya. Ahorita ahí te dice, ahí está la del cargado. ¿Pero para qué va a pasar oficinas? Para que los deficiencias entiendan que lo va a ver y yo te lo grabamos. No, pues, es que lo queremos grabar. Lo de grabar no hay problema. Si me dicen que lo que no lo grabamos, pero quiero que me vendan el litro ahí, o sea... Pues, ahí está, amigos. Entonces, este, el chavo nos estaba platicando que estaba en su derecho de no ser grabado porque le daba pena, sus derechos, toda la onda. En eso estamos totalmente de acuerdo. Y miren, aquí está, ya nos vendieron el litro y efectivamente sí dio un litro. Pero todas las trabas que nos pusieron es para darte cuenta de que no es confiable venir aquí. O sea, no sé ustedes qué piensas, Michuy, pero ¿tú vendrías aquí después de todas las trabas que pusieron, hija? No vendría porque me trataron mal, güey. Más bien, o sea, sí te lo dan bien, güey. Yo por eso no tengo pedos, pero no me trataron de la mejor manera. O sea, como al cliente que somos, no nos trataron como debe ser. O sea, nos hicieron muchas trabas, muchas cosas. Que si ve con el supervisor, que esa no es la jarra, pues no sé. Pero yo no vendría aquí. De hecho, yo no voy a venir aquí en ninguna ocasión. Así que ahí lo tienen. Ok, chicos, esta es la siguiente gasolinería. Y para que se den una idea de dónde está, está justo adelante de la caseta de cobro. Pero aquí es donde siento que realmente nos van a robar porque hay más posibilidades por toda la gran cantidad de coches que ingresan por esa caseta día a día. La caseta que está justo allá es la que da paso a los coches que vienen de Silao, Irapuato, León y prácticamente todo el sur del país. Así que probablemente aquí sea un lugar perfecto para robar. Hoy vamos a cargar un litro en la bomba número 6. A ver quién nos quiere despachar por aquí. Buenas tardes. ¿Me puede vender 18.95, por favor, de verde? Gracias. Ahí está, vamos a checar la medida. Yo lo veo bien. El litro, le dan litros completos, carnal. Ahora, chicos, no sé si sea Pemex, pero nos han tratado mejor en Pemex que en la otra que se llama móvil, ¿no? Así que aunque tengamos la cámara y toda la onda. Aquí lo que les recomiendo es que no nos fiemos. A pesar de que esa bomba me haya dado el litro completo, yo todavía siento que puede ser que una de estas bombas esté como que dañada, ¿no? Así que si tienen chance, carguen en la bomba número 6, que de aquí es donde saqué el litro completo. ¡Vámonos! Ok, chicos, esta es la última gasolinera que vamos a checar. Va a ser la número 5 y para datos interesantes, esta gasolinera se encuentra justo enfrente del Pollo Feliz que está ahí atrás. Y, por cierto, estamos aquí parados en la carretera y de ese lado de allá está la gasolinera móvil que fuimos hace ratito y de este lado está la Pemex. Dicen que están cobrando que no pueden vender en la 8. Vamos a la 6. ¿Me vendes, porfa, 18.90 verde? ¿Cuánto? ¿18.90? ¿18.90? Sí, que le marques ahí, 18.90. Pero 18.90. O sea, para que sea el litro. Sí, pero 18.90 quiere. O sea, pesos, pesos. Por eso, 18.90, ¿nomás quieres un litro? Sí, claro. Digo, 18.90. Por eso, sí. Ese es el precio. Por eso, marca ahí 18.90. ¿Ese es un litro? ¿Quieres nomás un litro? Sí, pero que le marques ahí 18.90. ¿Cómo se le marques 18.90? Gracias. Hola, amigo. Gracias. Pues al menos en esta, sí, señor. No, en todas. Aquí en todas. No. ¿Fuimos a la de San Javier? ¿Fuimos a la primera que fuimos? Ah, no, aquí en esta es bomba. ¿En estas de aquí? Sí. Parejo. Parejo. No, pues así debe ser. Fuimos a la de San Javier y nos dieron 950 mililitros allá. No, no, pues aquí salió el litro. Muy bien. ¿Estaba aquí usted o...? Sí. ¿Sí? Está aquí perfecto. En esa bomba todo perfecto. Gracias. Pues ya lo checaron, chicos. Aquí, en esta gasolinera en frente del Pueblo Feliz. Entonces, me vendieron el litro, sí, pero pues a mí, al menos a mí no me gustó el carácter del que me lo vendió. Pero bueno, pues tenemos el litro que es lo importante. Si pueden cargar en la bomba número 6, ahí le cargan. Órale, ¿quién va a ser el ganón? Echarle un tufo. Y pues bueno, chicos, hasta aquí ha llegado este bonito video. La verdad, me gustó muchísimo hacerlo. Ustedes tomen, vean a su criterio, a cuál gasolinera van a ir, si son de aquí de Guanajuato, qué no les gustó, qué sí les gustó. Yo no iría a unas, obviamente, porque pues nos roban, como la de San Javier. Y no iría a otras por el trato que nos dan. Como bien lo dijo mi amigo, el Chuy, el de una toma del Chuy que está allá. Dije, o sea, ¿para qué voy a una gasolinera donde, o sea, me traten como casi, casi delincuente, ¿no? Pero bueno, ustedes tomen sus conclusiones. Si este video les gustó y si llegan muchos likes y mucho aprecio, haremos una segunda parte visitando otras 5 gasolineras de aquí de Guanajuato. Ojalá que realmente les haya gustado mucho. Muchas gracias, mi mejor amigo Luigi, por estar aquí de camarógrafo, hija. De nada, May. Y pues nos vemos en próximos videos. Bye, bye. Chau.